Bajitas y muy planas para desarrollar los nevaris ferpestos. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaeru en Escuela de Bonsai Online. Por cierto, estrenamos introses. Hay un formato muy nuevo, muy guay. Espero que os guste. A mí sí, siempre con la mejor intención, siempre con intención de mejor ir. Pues tengo aquí este árbol para trabajar, que es un ficus que me regaló Nacho. Y lo primero, como siempre, es quitarle un poquito las malas hierbas, porque la lluvia es lo que trae. Muchas hierbas, muchas hierbas, muchas hierbas. Y llega un punto que casi te sale mejor ya, yo qué sé, aprovechar el trasplante para limpiar todo esto. Y es que es una pena porque este ficus, además, tiene un nevaris espectacular. No espectacular de exagerado caricaturizado, sino muy elegante. Muy chulo. Ahora os lo voy a enseñar, porque el nevaris es como el gran atractivo de este ficus. Este ficus se ha cultivado durante años en Madrid. De hecho, es un ficus mío de la tienda. Esto es de 15 euros. Y claro, el buen trabajo que hace es que pase de 15 euros a... Yo este... Si me dice, a mí te doy 150 euros por este árbol. Primero que no lo vendo porque es un regalo. Vamos, si fuera mío, tampoco lo vendería por 150 euros. Es un árbol que ya vale bastante más que esto. ¡Oh, cómo se ha enterrado el tensor! Ahora se lo vamos a quitar. Voy a utilizar un poquito de tijera. Vamos a tener que inventar un cortacésped miniatura para los bonsais. En Twitch hay mucha gente saludando. Estamos en directo en Twitch. Si queréis participar y hacer preguntas sobre el trabajo que se está realizando. Solo tenéis que entrar en Twitch. Caeruen bonsais. Y ahí estoy yo. Además, por sugerencias de ayer, dentro de poco voy a empezar a emitir todas mis mañanas completas. Me vais a ver regando, me vais a ver trabajando, haciendo los sonares, los acebuches, pinzando... Yo qué sé, todo. Hasta vamos, haciendo las macetas, todo, 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 todo lo que haga la mañana, se va a emitir en un directo largo. En un directo de 6 horas, de 7 horas, no lo sé. ¿Cuándo es el mejor momento para realizar pinzados? Espero escuchar la respuesta en vivo, ya que estoy por salir a la oficina. Son las 6.42 am de la Ciudad de México. El pinzado es una técnica que se hace constantemente. Yo te recomiendo que cada vez que pierdas la forma del árbol, lo pinces. Pero sí es verdad que no puedes estar constantemente pinzando. Así que por eso decimos muchas veces de dejar periodos de vigorización. Si lo tienes constantemente pinzado, el árbol puede llegar a debilitarse. Entonces, por ejemplo, 2-3 años lo mantienes pinzadito perfecto, que va a hacer que el árbol te ramifique fino, que reduzca el tamaño de la hoja y luego durante un año te olvidas de pinzarlo. Para que coja fuerza, se vigorice y no se debilite y luego vuelves a retomar los pinzados. Hay una cosa muy bonita, y no critico a quien quiera exponer su bonsai, pero una cosa muy bonita es el no trabajar para exponer. Porque cuando tú trabajas tu bonsai para exponerlo, muchas veces trabajas a favor de la estética y en contra de la salud de la planta. Entonces, no le das los descansos que necesitas. Los traslados a las exposiciones siempre son estresantes para las plantas. Esos movimientos, esos cambios de ubicación, esos cambios de clima, de temperatura... Eso es algo que nunca va a ser favorable para la salud del árbol, pero son pequeños riesgos que se toman para... Bueno, si tu objetivo es poner tu árbol en una exposición, en el premio y eso, pues tienes muchas veces que trabajar a favor de la estética y en contra de la salud del árbol. O no muy en contra, pero bueno, a lo mejor ya lo debilitas un poco más de la cuenta, o lo... No sé. Ya arriesgas un poquito más, ¿no? Para que el árbol esté perfecto para su exposición. Yo como no expongo, pues la verdad, que no tengo ese problema. Le doy unos periodos de vigorización muy grandes y muy sanos y los árboles se ponen perfectos. Muy buenas. ¿Qué le puedo hacer para que los injertos se unan más rápido a un ficus? Dejarlos muy largos. Y ya está. Pero hacerme preguntas sobre el trabajo que estoy haciendo, por favor. El látex que suelta el ficus, si cae, por ejemplo, en un brote, da igual o es mejor que no pase. El látex del ficus es tóxico como mecanismo de defensa. A la planta no le va a hacer nada, evidentemente. Bueno, pues ya lo vamos a dejar así de... No está perfecto, perfectísimo para hacerlo perfecto ya prácticamente. Al día que trasplantar, quitarle todo el sustrato y ponerse lo nuevo. Cosa que no voy a hacer por motivos de salud de la planta. Y este árbol es que me encanta cómo está. Esta rama de aquí tiene un tensor y esta rama de aquí tiene un tensor. Y estos tensores, tal y como están puestos, es más que probable que los haya puesto yo. Así que vamos a liberarlo ahora mismo de ese tensor. Y ahora pueden pasar dos cosas. Que las ramas se queden en su posición y listo. O que las ramas se vengan arriba como un resorte y tengamos que volver a poner otro tensor en otro punto distinto para que no se encierre. Es que está totalmente clavado. No tengo... A ver, un segundo. A ver, es que el problema de esto es que si os lo quiero enseñar... Es que es muy difícil porque está aquí dentro. Y no sé si haciendo un poco de zoom quizás... A ver, es de verdad que no veo nada. Bueno, espero que veáis algo. El alambre está aquí dentro y está muy enterrado. Mirad, me he llevado un trozo de... Me he llevado un trozo de corteza porque estaba el alambre totalmente enterrado. Y aquí, pues pasa más de lo mismo. Alambre enterrado. Y ya está. Como lo he cortado, pues ahora podré sacarlo por aquí. ¿Veis? Liberado. El nevari, lo que os digo. El nevari de este árbol es espectacular, pero en un sentido muy sano. No es espectacular de un nevari caricaturizado que sea surrealista. No, no. Es un nevari muy natural, muy impresionante, pero muy elegante al mismo punto. Y hay aquí una cosa. Para meterle el dedo en el ojo a Nacho, que es quien me lo regaló el dedo en el ojo, al ser posible con las uñas largas, para que les cuezas. Y es que me dijo que tenía la pena de que nunca le había visto un higo a su ficus. Mira, Nacho. ¿Os acordáis del anuncio de Nacho? Nachete. ¿Qué pasa, chavalote? Supongo que de los creadores de Hola, soy Edu. Feliz Navidad. Pues mirad. Y gaso. No sé si tiene más. Este es el que se me ha venido la vista. Aparte está rojito, madurando con el sol. Está perfecto. Enhorabuena, Nacho. Él es abuelo de un higo, padre de un ficus. Este ficus está prácticamente hecho. La parte de la pisa está un poco pobre. Y esta rama debería estar un pelín más baja aquí. Y ya está. Y el árbol está para pinzarlo, pero vamos, como con un cortaceto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajar de esa rama un poquito, ¿no? No hace falta que tiremos un tensor desde el suelo. De hecho, lo mejor es no hacerlo. Porque desde el suelo, en el momento que yo trasplante este ficus, pues el tensor ya se queda sin... ¿Cómo decirlo? Sin conexión, sin anclaje. Entonces lo que voy a hacer aquí, en la base de la rama, ¡ojo! En la base, no lo hagáis aquí en la punta de la rama, porque entonces, aunque bajes estas de aquí, lo que vas a hacer es elevar esta rama. Pues aquí, en la base de esta rama, voy a poner un alambrito. ¿Sabéis cuántas veces he visto hacer esto? Nunca. El colocar el alambre, así dándole una vuelta de abajo hacia arriba, no lo había visto nunca. Por eso digo que es importante la capacidad de improvisación. Oye, me dicen que en Twitch podéis hacer zoom en la pantalla, ¿eh? No sé si en directo, pero en diferido sí me lo han confirmado, que se pueden hacer zoom en los directos de Twitch, ahí lo dejan. En YouTube creo que no se puede, a no ser que lo estés viendo desde un televisor, y el televisor sí te lo permita. La verdad es que Twitch no me gustaba nada al principio y cada vez me está gustando más. Pues mirad lo que va a hacer el trabajo de este bonsai. A ver, árbol muy sano y bonito, gracias, vengo de YouTube, gracias. No sé si el higuito, pero es un árbol acón. No se ve el higuito, pero es un árbol acón. En YouTube sí lo vais a ver, le digo perfectamente. En directo también se puede hacer zoom desde Twitch, me están confirmando. Ah, pues ahí tenéis otro motivo para seguirme en Twitch también. Aparte que podéis participar activamente en la grabación de los vídeos. Mirad, el ápice. El ápice está claro que esta es su altura y tiene por aquí un estilo fraile que se llama, es broma. Pues lo que voy a hacer es lo de siempre, una línea imaginaria aquí, ¿vale? Para ir cortando, ir cortando, ir pinzando y que toda esa fuerza no se vaya por las puntas más largas. Los ficus son árboles con una tendencia a picar muy fuerte. Eso quiere decir que tienen siempre mayor vigor por la cabeza que se dice en japonés, por la atama, por el ápice. Hay otras especies que no, por ejemplo los sonares que son más rastreros pues tienen mucha más fuerza con las ramas bajas, las azaleas que son arbustivas también tienen más fuerza lateral. Los ficus tienen mucha fuerza arriba. Entonces como este tiene el ápice débil, no sé por qué. Y el resto del árbol está muy fuerte, lo que vamos a hacer es un pinzadito relativamente fuerte con R y en el resto del árbol para que todo ese vigor se vaya al ápice. Entonces vamos a redistribuir la fuerza del bonsai. Tiene mucha fuerza por las ramas bajas. No sirve nada en absoluto, no la queremos. Pues nos vamos cortando, 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 cortando. De esta forma frenamos ese vigor tan fuerte que tiene por aquí y toda la chicha, que es el término científico botánico, se va para lápice. Es así de sencillo, es una cosa muy, muy, muy de lógica. Esto pasa mucho, muchísimo con los pinos. Los pinos son unos árboles con una tendencia apical brutal, pero bestial. Por eso, cuando se hace el metsumi, lo que hacemos es, cuando retiramos los pares de acículas, pues dejamos muy poquitas acículas arriba y muchas abajo. De esa forma, le restamos vigor al ápice y redistribuimos o redirigimos ese vigor a las ramas más bajas que están más flojitas. Es así de sencillo, de verdad, el bonsai es muy de lógica, muy de lógica, muy de lógica. Este árbol, además, tiene un trabajo previo importante, por eso me puedo permitir el estar cortando así. Si os fijáis, visto desde abajo, este ficus, tiene una ramificación muy trabajadita y muy lograda. ¿Veis? Un placer, dice, cuando tenga mi prime... Vale, yo tenía entendido que la canela era para cicatrizar. Soy japonés, así que no entiendo español. ¿En serio eres japonés? Japón vive en el futuro. En Japón son... Si son aquí las... Casi las dos de la tarde en Japón son 600 a las más, ¿no? Ahora mismo. Nihongo va... Wakari Masuka... Contéstame. ¿Quién es japonés? A ver... Aquí hay algunas ramitas que crecen así hacia adentro, esas tienen que ser sacrificadas. Y estos toconcitos así, tan gorditos, se pueden esquejar y esquejan perfectamente. Sí me ha contestado en japonés. Ah, pero está escrito en Hiragana. Y pone... Wakari Masu. Ah, dice que sí, que entiende... Que entiende... Que entiende... Sí, que habla japonés, claro. Y me lo ha escrito en japonés, lo que no sé si me está vacilando o de verdad en japonés. Nihon. Aishiteru. A ver el resto del directo en japonés. Ya el vídeo en japonés. A ver... No sé, no sé si es verdad que japonés me está vacilando, ¿eh? Ah, ah, ah... Porque me ha... Hanna Celebu. Puede ser porque Hanna significa flor y Celebu... No lo sé. Pero está escrito en Romanji. No lo sé, no sé. No sé si me está vacilando o no. Es curioso que haya alguien de Japón aquí cuando ni siquiera tenemos espectadores de inglés. Bueno, pues poco más. La verdad, poco más. Se queda un poco así. Sí, tiene todo un canal en japonés. Ah, pues sí, hay gente que lo está viendo. Sí, lo es. En su canal sale haciendo directo. Oye, qué buen rollo. Para el japonés. Pues eso. ¿Pero es de bonsai o es de juego o qué? Que me entusiasmo, ¿eh? Que hacemos colaboraciones Japón-España-España-Japón. A este árbol le está bastante terminadito. Ya le falta mucho... ¿Cuántos años tiene? No lo sé. Bueno. Uy, me está escribiendo en kanji. En kanji no, en hiragana. Y eso me cuesta un poquito más, la verdad. Que... A ver si soy capaz de leer lo que pone en hiragana. Uff. No, porque ya hay katakana también y el katakana no lo entiendo. Ah, sumimasen. Katakana o karimasen. Hiragana-Soso. Hiragana-Soso. Katakana-Rami. Pues eso, que esto es un... Un ficus. Gajumaru. ¿Ves? Está bastante terminadito, la verdad. Y tiene un problema en la vista cenital. Si os fijáis desde aquí, que aunque tenga muy buena profundidad, le falta un poquito... De... De espalda. ¿Veis? Aquí le falta un pelín de espalda, pero... Esto de aquí, nada más. No mucho más. En el lápiz se le falta fuerza, evidentemente. Y poco más. A ver qué me estáis diciendo por ahí. El árbol sería para un ficus tiger bark. Me suena que echándole canela emitiría raíces. El... el... La canela, aparte de tener muy buenas funciones como... No recuerdo si como insecticida, pero sí como fungicida, es un grandísimo enraizante también. Sirve para muchas cosas la canela. Voy a poner el fondo negro. Me está escribiendo en... 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 en katakana. Yo katakana dame. Hiragana-Soso. No, Hiragana sí. Pero katakana no. Y kanji, nada de nada. Pues hecho. Que le falta un poquito de profundidad. Tiene que quedar perfectamente así. Tiene su ramificación, aunque lo veáis como un seto. Tiene su ramificación de buen rollo. ¿Veis? Y prácticamente ya está. Es simplemente un pinzadito de formación que además, si os dais cuenta, tiene muchos huecos por aquí. Tiene muchos huecos por aquí y... Y por ahí le va a entrar más el sol, va a tener más fuerza interior, etc. Ha quedado espectacular, dice. ¿Cuándo sería necesario ponerlo en otra maceta? La verdad es que este árbol está bastante apretadito aquí. Está bastante apretadito. Así que este año le podíamos buscar una buena maceta. Una maceta no tan profunda, un poquito más plana y un poquito más ancha. Y además... ¡Tengo esa maceta! Ha salido un poco gallo, ¿verdad? Tengo esa maceta. Ahora es mucho mejor dónde va a pedir. Pues tengo esa maceta. Así que lo vamos a trasplantar. Lo trasplantamos... Hoy es jueves. ¡Hoy es jueves! Qué bueno, mañana ya descanso. La semana que viene, ¿vale? Lo trasplantamos, que ahora está el árbol... Bueno, lo ideal sería trasplantarlo ya, porque lo acabo de pinzar y así equilibro un poco lo que le vaya a quitar de raíces. Pues lo trasplanto mañana. Yo los viernes no suelo hacer vídeos porque me dedico a otras muchas cosas, pero... Mañana me lo trasplanto en un momentito. La maceta esta se va a romper, os lo digo ya, porque está reparada con Kintsugi. Oh, me está escribiendo en japonés, tío. Ah, no, hay alguien que lo está escribiendo en japonés. Yo es que en japonés solo le voy a ir a ganar. Pues... Lo vamos a trasplantar mañana. Y no sé si subiré el vídeo mañana o ya dejo este vídeo para el lunes, ¿vale? Pero lo voy a trasplantar ya, aprovechando que lo he pinzado y le he quitado mucho verde de arriba, pues así le puedo quitar mucho verde de abajo. Le voy a poner una maceta más bajita y más amplia para seguir desarrollando esta maravilla de nevary. Tiene un nevary súper elegantérrimo. Os voy a poner el fondito negro para que lo apreciéis perfectamente, que se vea mucho mejor. Mirad cómo queda este árbol. Aquí tiene un bollo. No, aquí. Aquí tiene un bollo. En realidad no es un bollo, es una separación entre una rama y otra. ¡Qué guay, no! Este árbol es una pasada, de verdad. Y este árbol es un regalo, ¿eh? Que me hicieron. Este árbol es una pasada. Y es lo que os digo. ¿Veis cómo el lápiz se ve aquí así un poco sobresaliente, sobresaliente en el mal sentido? Es porque le falta verde, le falta fronda por aquí. Eso lo vamos a conseguir en el momento que yo ya he pinzado abajo. Le resto un poco de vigor abajo. Y sigue con el vigor por arriba. Entonces va a quedar perfecto, muy guay. Mañana lo voy a trasplantar. Lo voy a pasar a una maceta más baja, más amplia. Seguramente sin esmaltar. Que le va a ir muy bien un marroncito. Que yo luego le daré una crema de color caoba para hacer unos matices rojizos en ese marrón. De verdad que no veo nada la pantalla. No sé si está por aquí. Yo creo que anda por aquí el frente. Si no, mira. Así. Así no fallo nunca. Pues eso. ¿Veis? Tiene mucho que peinarse todavía. Tiene mucho que pulirse, que quedar perfecto. Pero oye. Cuestión de tiempo. Pensad que es un árbol de 15 euros de los comerciales de la tienda. Y mirad cómo está allá. Vale. O sea que en muy poquito tiempo va a ser una joya. Recuerda que la semana que viene es Semana Santa. Yo soy autónomo. David. ¿Cómo provocar ramificación en cualquier árbol? Hermosa. Dice Ana Selebu. ¡Ana Selebu! ¡Ontonidomo arigatogotsenos! Pues vaya regalazo. ¿Verdad? Que sí. Si a mí me regalan eso me caso. Es mi... Nacho es mi segunda mujer. Y él lo sabe. Te estoy viendo como... Te estoy viendo con mi madre. Un saludo. Un saludo a ti y a tu madre. ¿Quién eres? A J. Sánchez. Un saludo a ti y a la señora J. Sánchez. Freddy Fotografía. Yo trasplanté mi bonsai el martes gracias a tus vídeos en el foro. Dejé todo el proceso. ¡Gracias! Entró en el foro ayer y antes de ayer y no he visto movimiento. Ana Selebu y Murcia Misteriosa hablando entre ellos. ¿Cuántos años crees que tiene el ficus? ¿Cuántos contigo? Conmigo tiene dos. Y estos son árboles de hechos de esqueje y acodo. O sea que este árbol puede tener 10 años máximo, maximísimo. No lo sé. La gente se entusiasma mucho con las edades de los árboles. No, es que este árbol tiene 120. Esto es un ficus centenario. Un ficus centenario. Es mentira. Esto es un árbol de codo de esqueje. Con un muy buen cultivo. El esqueje, ponle tú que tenga 2-3 años y conmigo lo vendiera. Eso. 5 años. Pues eso. 7-8 años fácil puede tener este árbol. Había dejado la pregunta si trasplantaba o abonaba. Y me respondiste que trasplante porque el sustrato que tenía... Ah, sí, me acuerdo. Me acuerdo del... Porque era un almo comercial, ¿no? Y tenía un sustrato de mierda. Sí me acuerdo, me acuerdo. ¿Cómo provocar ramificación en cualquier árbol? Hombre, lo ideal es ponerlo... Poner la cara donde tú quieres provocar ramas al sol, pero poco más. De todas formas, vamos a hablar solo del trabajo, por favor. ¿Cuántos años tiene el arbolito? Ya se ha contestado. David, un ficus en Madrid se dará bien en el exterior. Este ficus ha estado en Madrid durante 4 o 5 años y luego me lo regaló este hombre y él lo ha llevado a este punto. Yo solo lo... Bueno, nunca le he hecho nada. Es la primera vez que lo trabajo y trabajar es pinzar y quitarle malas hierbas. Malas hierbas que le han salido aquí, que no las traía. O sea que yo llevo maltratándolo un par de años y es la primera vez que le arrimo la tijera. La verdad, ahora lo voy a trasplantar. Lo voy a poner en una maceta más adecuada para el desarrollo del nevary, donde el árbol va a lucir también un poco mejor porque va a tener menos peso visual en la maceta y va a estar más representado dentro de su especie. Very beautiful, thank you. ¿Quién eres? No lo sé. Oye, me mola que haya gente de otros idiomas también. Yo puedo desenvolverme bastante bien en inglés. ¿No es un poco palo recto a partir de la tercera rama? Esto de aquí, ¿a que sí? Aquí. Es verdad que el árbol tiene que ir de mayor a menor movimiento. Entonces sí es normal que aquí tenga un movimiento así más dramático y arriba se vaya suavizando. Tiene un movimiento suave, no es recto recto. Pero sí es verdad que a lo mejor llama un poco la atención. Piensa también que siendo un perennifolio, lo que tienes que ver del árbol es esta parte de aquí. De ahí para arriba ya va todo cubierto con masas de verde. O sea que nunca es un problema en absoluto. Lo que sí es una cagada, os lo digo ya, es lo contrario. Tronco recto y arriba un churro así, que eso se da mucho también. Por cierto, no lo he puesto todavía en YouTube ni en ningún sitio. Pero el otro día fui a Leroy Merlin y han traído una partida de árboles y los ficus los están haciendo con un círculo en medio. Es decir, a ver mira, os lo voy a hacer con un alambre. El tronco del ficus, así, bueno pues en mitad del tronco hacen esto. Y aparte siendo ficus se fusiona. Y para mi gusto queda horrible, porque al final te queda ahí, cuando eso se va fusionando te va quedando como un nudo gordo. Os lo enseñaré. No es una crítica de Leroy Merlin, lo único que espero es que no se convierta en una tendencia nueva. Porque me parece como Gakusei de la escuela tradicional japonesa, me parece aberrante ese trabajo. No. 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 No.